Locos, cuerdos, intencionados, así se define Locuin, el creador de un nuevo espacio de sátira política que se propone aliviar con una sonrisa el dolor de la injusticia y la represión. Elmer Rivas nos cuenta la historia. Ingerencismo, ingerencismo, no al ingerencismo. Hagamos una sola coalición. Quiero que ya de una vez por todas se sepa la verdad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Gracias Locuin por esta entrevista. Locuin significa locos, cuerdos, intencionados. Vídeos, producís parodias que se han viralizado últimamente en las redes sociales en Nicaragua. Contanos a quién satirizás. La satirizá está dedicada especialmente a la política nacional, a todos los actores políticos, sin importar las corrientes, el historial político, si es opositor, si no es opositor. Pero principalmente está dirigida a quien más peso tiene en la política nacional, de acuerdo a la historia, ¿no? Por rango de culpabilidad, diría yo. Basado principalmente en los derechos inalienables y la constitución. ¿Cómo nace esta idea de hacer humor político y de satirizar al poder en Nicaragua? Yo creo que fue una necesidad emergente que explotó en abril. Como cada quien escogió su trinchera de marcha, de lucha, protesta, demanda. Y de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, en mi caso tenía la facilidad de remedar. Digo yo remedar porque es el huehuense, ¿no? Y dije yo, creo que Nicaragua le voy a aportar este granito de arena que en medio del dolor y sufrimiento de la familia y los muertos van a querer, al menos mediante una sonrisa y un poco de verdad y la sátira, aliviar un poco el dolor. ¿Y cómo es la dinámica cuando vos realizás tus videos? ¿Haces un guión de tus comentarios antes de empezar? ¿Cuáles son esos insumos creativos que utilizás para hacer estos videos y esta sátira? Todo es improvisado. La columna vertebral, la esencia de lo Queen, es improvisado, espontáneo. Estamos acostumbrados a lo trabajado, a lo editado, a lo esforzado, al guión, al libreto, a la lectura, a la repetición. Entonces yo, una forma de criticar este trabajo es hacerlo crudo e improvisado y utilizar todos los medios posibles que están en las redes sociales para hacerlo espontáneo. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol, a cuesta de Daniel. Vos tenés una relación también con el teatro, ¿cómo mezclás una cosa con la otra en tu sátira? Yo he sido uno de los que anda siempre divirtiendo a los amigos. En el barrio donde me crié, era un barrio donde tomábamos, casi siempre tomábamos agua del río, ¿no? Directamente del río. Algún tiempo tomamos agua hasta contaminada con aguas negras que caían de la ciudad. Y entonces era un barrio sufrido, y te cuento esto para que veas de dónde es el barrio. Y entonces había que ser alegre para poder apaciguar un poco esas dificultades. El hambre, comer una vez al día, una vez cada dos días. Entonces éramos hambrientos, sonrientes. Y yo era el que imitaba ahí a Doña Violeta, yo era el que imitaba incluso a Daniel Ortega, el niño que los remedaba. Imitaba a Tomá Borges, de 8 o 9 años, en el barrio, ¿no? Entonces todos reían por mis remedos. Yo era el cuentachiste, imitaba a Pancho Madrigal, a Felipito, a Doña Henara, a todo el perro. Entonces siempre fui alguien que luchaba por estudiar, por prepararme, pero no dejar de hacer humor. Y de hacer teatro, ¿no? Disfrazarme y de repente armar un guión telenovelesco y que mi grupo de amigos estuviera sonriente mientras comía al siguiente día. Cosas así. Entonces, igual en la escuela, nunca tuve oportunidad de entrar al teatro porque no tuve el chance. Porque siempre estudié, trabajé. Trabajé de día y estudié de noche. Siempre, ¿no? La mayor parte del tiempo. Entonces nunca tuve el chance de ir a una escuela de teatro. Pero ya grande, me financié el tiempo. Ya trabajando en la ingeniería, en la empresa privada, me encontré en un grupo de teatro llamado Garabato. Y incursioné con ellos. Nos presentamos en diferentes lugares. Vamos a construir un palochayo en cada hogar. Ese es mi sueño. Que haya un palochayo en cada hogar, ¿verdad? Para que ilumine, para que dé paz, dé vida. Dé fortaleza, dé amor. Los videos en que satirizas a la vicepresidenta Rosario Murillo son muy populares en las redes sociales. ¿Cuál crees que es la razón de su éxito? La gente alivia un poco el recuerdo sufrido que tiene de imaginarse a la señora en sus discursos diarios repetitivos de cassette borrados y su actuar. El daño que la gente siente que le ha hecho esta señora, incluso el daño que sus mismos seguidores sienten, posiblemente al ver en una cara más joven remedada a la señora esta, les aligera un poco el viaje por esta patria sufrida, ¿no? Entonces, la gente lo ve, lo comparte, usan todos los medios. Es sabido que algunos seguidores de ellos lo ven y lo comparten con cuidado, ¿no? Hay humoristas y caricaturistas como Pedro Molina que dicen que en Nicaragua existe una competencia desleal entre el humor y lo que pasa en la vida real. ¿Qué tan difícil para vos es tratar de graficar o de satirizar algo que por sí ya es chistoso? Nosotros hacemos una limonada de esos limones que nos caen, ¿no? Le sacamos el máximo provecho a esa competencia desleal, diríamos, porque ellos utilizan todo un protocolo que lo financia el pueblo con los impuestos, cámaras, medios de comunicación y hacen reír al pueblo utilizando millones en presupuesto y entonces antes de ponerme a llorar yo, porque a veces da ganas de llorar, no risa, da ganas de llorar porque si esto es un titereteo o una pared mal pintada de fachada y al fondo estamos sucios y crudos, entonces en lugar de sufrir eso que se ve a diario a las 12 en punto o se escucha a diario a las 12 en punto o esas salidas que hace este señor a conmemorar muertos nada más, de ahí surge el material para que otros hagan un refill de la risa, ¿no? El humor, vuelvan a reír después de ver a esto, señores Hay seguidores tuyos, seguidores de Loqueen que no saben quizás de que fuiste parte de la fila del Frente Sandinista, ¿cómo fue tu paso por ese partido? Como todo en Nicaragua y la mayoría, ese es como un purgante nacional, en los 80 era o te hacías sandinista o morías, si eras pobre y del barrio, te hacías sandinista o sí o sí, ¿no? Entonces tus padres como que culturalmente no había de dónde tomar otra cosa que eso y no había otra opción, éramos niños que teníamos que ser sandinista, sí o sí Casualmente siendo sandinista me eduqué y estudié en tiempos neoliberales y era algo que no me lo podía ni contestar y la respuesta era fácil, había más ingresos de organismos no gubernamentales Me ayudaron con organismos no gubernamentales, principalmente Alemania, Italia, España Logré estudiar, prepararme, estudié ingeniería Ya estudiando y leyendo, empecé a atar cabos, ¿no? La guerra, las confiscaciones a nuestra familia, nuestros parientes muertos Ya puedes tomar decisiones pero no apresuradas, tienes que ir haciéndolo a largo plazo Total, empecé, trabajé un tiempo en el gobierno con financiamiento de organismos no gubernamentales No en el gobierno sino que prestaba servicios para la Contraloría donde hacía auditorías Y eran pagadas por organismos que a lo largo de dos años de empiezo de este gobierno se fueron yendo Que eran las embajadas, Dinamarca, Holanda, eran financiamientos de Holanda, Alemania Entonces muchos de ellos se fueron yendo o los corrió el gobierno Y al final era como sacarle provecho a esa oportunidad para salirme, desligarme de un empleo del gobierno Y empezar en el trabajo privado, ¿no? Luego trabajé en empresa privada, en temas ambientales, química ambientales Y luego estalló abril Y el que tenía cinco, a ver, los dedos de frente Podría leer lo que estaba ocurriendo, podría analizar, concluir e irse de lado donde están los débiles No, te están matando, estos son los armados, estos son los que mueren Perfecto, me voy con el pueblo Y la mayoría marcha, hay que marchar Y luego entonces caímos a la sátira que era de lo que te había hablado antes Volviendo a tus personajes, para terminar Si el día de hoy fueran las elecciones, ¿cuál sería el mensaje de la vocería del gobierno? El mensaje Bueno Muy buenos días, buenas noches a todos los que nos están viendo Nos sentimos dichosos, alegres, emocionados Por este día de paz, este día de elecciones, como lo diría Luis Estamos en conquista de la paz, del amor y la reconciliación Hoy todos los nicaragüenses, más de 7.000 millones de nicaragüenses O sea, el 3.000% de los nicaragüenses se presentaron a ejercer su derecho a la paz Su derecho al voto Y votaron por este buen gobierno El 99% de los votos fueron para este buen gobierno Para la paz, para la victoria y los otros rones Votaron por el amor, la dignidad y por más, más, más palocheados Por más gobierno Por más reconciliación Amor y más amor Por más campanas Por más persecución Digo, por más corazón Por más obras de teatro Dice, a Salón Pastora, el gran letrado, poeta ilustre El poeta ilustre con gran capacidad de dialéctica, ortografía, verbal, rima y prosa Gracias Loquín por esta entrevista A nuestra audiencia A quienes te quieran seguir ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? En cualquier red social Loquín Bueno, en YouTube Pues el www.youtube.com Pleca Loquín En redes sociales Facebook es loco corto intencionado O Loquín Igual está Estoy empezando la página web Que es www.loquín O ponen Loquín en Google Y por ahí aparezco yo Mi compromiso es Hacerte reír Y Mostrar un poco de ejercicio De libertad No presionarte a que te vayas a suscribir Si querés Por ahí me vas a encontrar en alguno de los videos Me le dejes un like o no Por ahí te voy a estar apareciendo Porque mucha gente Está compartiendo mi trabajo